De hecho Girl's Generation tiene una canción que se llama así, Bip Bip, es una canción en japonés Y que de hecho es un video musical que ni siquiera está dentro de los canales oficiales de Girl's Generation Bip Está en el canal de Universal Music Japón De hecho cuando vi el título del nuevo álbum de la Jessica creí que iba a ser referencia como Dije, ya hay una canción de ellas que se llama Bip Bip A estas alturas todo lo que haga Jessica, si lo cuestiono un poquito por todas las referencias que ha tirado acerca de Girl's Generation Jessica Bip Bip Official Music Video Y que también va a salir una versión en coreano de esta canción, por lo que entiendo esta canción está en inglés Hubiese sacado una versión en chino, porque pues mi comadre está pisando muy fuerte allá en la chino De hecho ella ya es como que al mercado coreano ya casi ni le presta atención Se centra más en el mercado chino porque es donde es súper popular tal vez de este lado del mundo Por lo que no ha centrado sus promociones en Occidente y en Corea Es que no estamos tan enterados de lo poderosa que es Jessica Pero de hecho fue nombrada como una de las mujeres influyentes de Asia por la revista Forbes Y el último lanzamiento que tuvimos de Jessica fue en el año 2017 Fue Summer Storm, que fue una canción de promoción de su mini álbum Mike The Cave Que era para celebrar su décimo aniversario desde su debut Y de ahí más ya no supimos de las Jessica Jones hasta el año pasado Y este año que estuvo participando en reality shows Le fue súper bien a mi comadre, todo mundo estuvo hablando de ella en China Y de hecho tanto ella como cantante, como presentadora, como entertainer Es muy popular dentro de China Y su marca de ropa que sigue rompiéndola Carísima de Paris su marca de ropa porque es muy cara ella Pero sigue rompiéndola muy cabrón dentro de China Así que pues bueno, creo que ya hablé mucho Es que yo de que empiezo a hablar de Jessica A mí me emociona mucho hablar de Jessica Vamos a reaccionar a Bip Bip Official Music Video Oigan, rapidito, antes de comenzar con el video Quiero nada más pedirles unas disculpitas Porque no voy a poder poner el audio Ni tampoco el video Uno, por derechos de autor El copyright Luego la YouTube nos anda bajando Las, eh, los videos Y segundo porque como me la pasé más Hablando y regresándole al video Y no grabé la pantalla Entonces va a ser muy complicado en la edición Calcularle que es lo que estaba yo viendo Entonces ustedes imagínenselo Pongan el video de la Jessica y digan Ah, sí, aquí va En esta parte va la comadre Pero pues bueno, una disculpita nada más por aquello Pero pues miren Vamos a echar el chisme en la reutendida ¿Qué espero? Dirás tú Espero que me sirva mucha moda De ella espero muchísima moda Mucho tacón Y veo que empieza la vida musical con tacones altos Siento que me va a servir moda de China Porque pues al final de cuentas Ella lo que va a vender lo va a vender en China No de este lado del mundo A ella qué le importa lo que digan las jotolonas de este lado Ella era su mercado a China Y le funciona muy bien a mi comadre Porque para no estar vigente dentro del mercado occidental Es porque el mercado de China le basta para ella hacer y deshacer Dentro de Corea todavía hay mucha gente que la quiere Y de hecho era la favorita de Girls' Generation Y del fandom y de Corea en general después de Yuna E incluso por arriba de Teyon Por arriba de la Tiffany Por arriba de las demás integrantes La única que lograba superar en popularidad Y en empatía del público dentro de Girls' Generation Era Yuna Y ellas eran dos muy amiguitas Muy juntitas Yo digo que ellas dos si se siguen hablando Muy bajo el agua Aunque me daría gusto que una vez que ya Las integrantes Ay me daría gusto que Ya pasó mucho tiempo oigan Ya nos pueden decir si si se llevan Si si siguieron hablando Tal vez no revivir aquel pleito del 2014 Pero por lo menos si Ver interacciones entre ellas Porque si siento fellito De que mi comadre Jessica Habiendo sido parte de la historia Nadie la va a poder borrar de la historia De la segunda generación de la K-Pop Para empezar algo que se le debe a Jessica Dentro del mundo del entretenimiento Además de las Forocards Que fueron mis comadres de Girls' Generation Las que empezaron con este tema de las Forocards Y ahí Jessica tuvo bastante que ver También tuvo que ver mucho Con la moda que se empezó a servir Dentro de las salidas de los grupos Al aeropuerto Porque anteriormente Pues todo el mundo iba como en facha Como en chancla de descanso En pants, en short Y mi comadre fue la que empezó a hacer La tendencia de que no Vamos al aeropuerto Pero bien vestiditas Bien combinaditas En ropa de descanso Pero bien combinadita y de marca El peinadito clásico de la Jessica Ok Mucho glitter Mucho rosa Empecé a ver Me encanta ¿Sabes qué? La indirecta del rosa No sé si es con intención Pero la indirecta del rosa Haciendo Pues evidentemente Uso del color Oficial de Girls' Generation Porque el color oficial del grupo Es el rosa pastel Y aquí todo lo que vemos Es rosa pastel Con tonos aperlados También es una indirecta Para otra ex compañerita del grupo Que le gusta mucho el rosa Y que dicen que había pique entre ellas dos Por ser las dos gringas Y la otra siempre fue la más presumida De ser la gringa del grupo Y la que hablaba inglés Mi comadre también habla muy bien el inglés Pero ella nunca fue la que quiso figurar Ay no me, yo soy la gringa Ella la cara de mierda Que tenía Porque siempre te echaba una mirada Que guapa se ve esta señora Ay no hombre ¿Cuántos años tiene? Ya tiene más de 30 Y parece una Bien podría pasar por una chiquilla De las new jeans Bueno no sé si como de las new jeans Aunque siempre he tenido la sensación De que de todas las integrantes De Girls' Generation Jessica es la que tiene más La moda de señora Y siempre siento que tiene más No apariencia de señora Pero siento que tiene La fisionomía Como lo triangular de la cara De las señoras De Corea De las señoras Malandras de Asia Como la típica Señora Horrenda Que le va a hacer la vida Imposible A los protagonistas De un K-drama Siento que No sé si por Por la forma de sus ojos No sé Por eso es que le decían La Ice Princess Porque tenía una mirada Que te congelaba Y de que ya estaba seria Se le notaba Es que es Siento que No es Virgo mi comadre Pero siento que Bien podría pasar por Virgo Aquí siento que Me recuerda a una canción Pero no logro recordarme De cuál es El sample de abajo A ver No se parece a Cupid No tiene el sonido De Cupid Si Ay mi comadre Agarró el Agarró el beat De Cupid Ay no Tiene un poquito El beat De Cupid O sea El sonido de fondo Como siento que La progresión Musicalmente No sé cómo sea De llamar eso Ha de tener un nombre Progresión Melodía Pero ese sonido De atrás O sea La melodía La pista Sobre la que va cantando Tiene un sonido Muy Cupid No sé si sea El mismo sample De esa canción Y lo utilizaron Para la canción De Jessica Que digo No estoy diciendo Que sea plagio Ni copia Ni nada de eso Porque seguramente Mi comadre lo compró Porque no se va a arriesgar Al rato A que le metan Un demandón Por Este Por así Por esos asuntos Lo cual también me parece Una muy buena estrategia Mercadológico Y una muy buena estrategia Musical De decir Bueno Allá en China Porque ya ves que Mis comadres De allá de China Todo prohíben Ay que no puedes Escuchar esto Que no puedes ver lo otro Muy censuradas Están allá Y ya ves lo que le acaban De hacer de mi comadre Lisa Que el gobierno de China Dijo Ay andas bailando En un cabaret Pues cancelada de China Porque dijo Eso va contra La buena moral La buena fe Y las buenas costumbres De nuestro pueblo chino Y tras que la bloquean De todos lados Nada Desapareció su huevo Las marcas que tienen De imagen A Lisa Y en China Tuvieron que quitar Su publicidad Y muy así Pero todo esto También tiene que ver con No solamente con los idols De K-pop Ni solamente con Lisa Ni nada de eso Sino tiene que ver también Con las regulaciones Que tiene el gobierno de China Justamente para este tipo De temas sensibles Recordemos que Recordemos que China Pues sigue siendo una Un régimen Autoritario Y un régimen político Bastante cerrado Que pues si bien Hay ciertas libertades Hay muchas otras cosas Que están censuradas No por eso le ponía Atención a la melodía Ya no estoy viendo el video Yo lo que a mi me urge Es ver a esta señora Que guapa se ve Ay baile y todo Ay que guapa se ve Con ese Ay vieron Esa putifalta Que se puso Y luego se Y sigue siendo Representada por Corey de la Entertainment ¿Quién será El CEO de Corey ¿Será todavía el Tyler? Ah si Tyler Wong Sigue siendo El este Tyler sigue siendo El CEO Uy me encanta Esa transición De colores Como que todo iba Muy rosa De repente Y tras Nos mostraron Un ovni Oscuro Elegantioso Es que ella siempre Se ve elegante Si algo No le debemos De cuestionar A esta señora Son sus elecciones En la moda Los colores La paleta de colores O sea se ve Que ella sin Interviene en esto Todavía anda Con el Tyler Tengo yo muchas dudas Sobre Jessica Porque he estado Como más o menos Al pendiente Pero ya como En su vida privada Pues no tanto La verdad Definitivamente Esa mujer Es muy guapa Me encanta Porque Jessica Es el referente De todo Lo que no le gustaba A la segunda generación Del K-Pop A los Antis De Girls Generation Porque durante mucho tiempo A las SNS Se les dijo Ay no Las plásticas Las Barbies Las prefabricadas Las que eran Así como de adorno Pero No hay ninguna De las Girls Generation Que no sea Estéticamente perfecta Que sea el epítome De los estándares De belleza Dentro de Corea Todas son Altas Guapas Ojo claro Este Melena muy así Muy alocada Las nueve Son Estéticamente El estereotipo De la belleza coreana Bueno es que Así me las prepararon También a ellas Desde chiquillas Que digo Muchas de ellas Traen esa complexión Ya por ejemplo Yuna Trae esa complexión Por ejemplo Sojong También trae esa complexión Alta Delgada Muy estilizada Sojong También Tejong Aunque es chaparrita Pero si es muy estilizada Entonces habría Pues si también Todas Traen Ahora si que la belleza En el ADN De ellas Todas Me encanta Porque hasta sin maquillaje Se ven bien guapas Las condenadotas Me encanta Que sea una canción De tres minutos Porque estamos En la decadencia De las canciones Que ahorita Ya nada más Duran máximo Dos minutos Y todo así Que también me gusta Que sean así Porque ya no se están Acostumbrando a eso Pero se agradece Una canción De tres minutos La verdad Tiene elementos Muy característicos De ella Como por ejemplo Esto de Teléfonos Este Pastelitos Velitas Cosas muy asterix Muy Muy monas Muy cute Que hemos visto A lo largo De todos sus videos Desde que Debutó Como solista Pero No niego Que me hubiese gustado Verla A ella Más empoderada Más en otro Estilo musical Que era algo Que ya me esperaba La verdad No me hago ilusiones De esperar Algo diferente Al estilo musical De Jessica De repente Me gustaría verla Más locochona Más sexy Más aventada Al lado putonés ¿Sabes? O más como Lo que hizo Girls Generation En Roll De Milron Lo que hizo Nat Garaboy Tal vez lo que hizo En Mr. Mister O algo Algún sonido Más electrónico No tan pop Sino más llevado A lo electrónico Más poderoso Pero ahorita Que lo estoy pensando También Está en lo aceptable De el régimen chino O sea Una figura Bastante conservadora Ella se ve muy bonita Muy mona Se atreve a experimentar Por ejemplo Con ese look De que sale Como en una faldita Y luego trae La media Hasta la pierna Siento que eso Para el gobierno De allá de China Ya Es como Hasta ahí al tope Ya no te muestres más Ya no hagas más Ya no enseñes más Porque si no Cancelada y censurada ¿Y para qué quieres Que a mi comadre Me la corran de otro lado? Ah vi ahí Te iba yo a preguntar Mi comadre Será Este ¿Cuál será su postura Con los Jotos? Este Pero había Es que vi un osito Y según yo Traía una bandera De los Gays Y creo que sí ¿Será eso Un mensaje subliminal? Creo que sí ¿Verdad? ¿O no es una banderita De los Gays? Es que yo siento Que ella es bien chida Así como Siento que ella Amor y paz Con los Gays Y resulta que no Que era así Súper así Y decía ¡NOMBRE! Exterminen los Quienes Porque luego Capaz ya se le pegó Ahí lo de China ¡CAMEN CARE! ¡CAMEN CARE! ¡CAMEN CARE! ¡CAMEN CARE! ¡GOOOO! Esa escena En el túnel ¿Sabes a qué me recordó? A lo que hizo Shakira En los VMAs Cuando sale Pero el de Shakira Era dorado Como con vetas de oro Y este Es como Como que está saliendo De un mundo Muy algodonesco Es que ella es muy algodón Ella es muy algodón rosa también Es que a Jessica Le quedan todos los estilos Oscuro Sexy Putón Y me encantó Todo lo fresco Que se ve Visualmente La propuesta Tal vez El El sonido musical Si es Si es fresco Pero Como llevamos Tanto tiempo Sin escuchar a Jessica Pues 2017 18 19 20 21 22 23 23 Si 6 años 6 años Sin escuchar a Jessica Y en esos 6 años Siento que La música que hizo Hace 6 años Es muy similar A lo que está sonando Ahorita Y lo que ella hizo En 2017 2016 2016 2015 Pues era música Que estaba muy adelantada A lo que está sonando ahorita Sabes O sea En ese momento Se escuchaba muy atrasada Porque Era como de las décadas anteriores Pero Si lo vemos Ahorita Estaba adelantándose Para llegar a lo que está sonando ahorita Entonces Si Jessica hubiese lanzado Eso que lanzó Summer Store Wonderland Fly Eso que lanzó En esos años Lo hubiera lanzado ahorita Hubiera Roto totalmente Porque Cuando lanzó Fly Estaban muy de moda Esos soniditos Como Como muy Como muy tropicalescos Pero electrónicos Como con sonidos Ahí como Así sonidos Medio distorsionados ¿Se acuerdan? Que salió DJ Snake Que este Migos Que hasta Tejon hizo una canción Más o menos Parecida Que era Este Why Todas esas canciones Iban de ese Sonido electrónico En 2014 2015 2016 Todavía Car También hizo sonidos Muy así Don't recall Rumor Pero Jessica Estaba haciendo R&B Y pop Y lo estaba lanzando En aquellos años Y le fue muy bien Con Fly Summer Store Wonderland Y hay otra que no recuerdo el nombre Sin embargo Ahorita La música Si está sonando a eso Con Jessica Lo que sucede Es que yo ya me acostumbré Al sonido musical De Jessica Porque Jessica siempre me ha servido esto Jessica siempre sirve Este estilo musical Es muy característico Su tono de voz Lo que canta Hace coherencia Con la figura Que ella proyecta Es una dama Ella es una señora Muy bien vestida De Chanel De Dior De Ella es muy modosita Ella es de Tacón alto Tacón de aguja De pico Si usa Faldas y vestiditos Cortitos Pero Elegantes Sin caer A lo vulgar A lo corriente Dices No Sin caer A lo Pues justo Como a lo que se puede catalogar Como provocador Ella es elegantiosa Por ejemplo Aquí me quedé En esta escena Donde está ella parada En el túnel Y trae justamente Un vestidito Como muy amplio Porque no tiene El cierre de acá Es un vestido así Como faldol Pero está Muy por arriba De la pierna Ya casi casi Enseñando El chiquitongo Pero no se ve Provocador Se ve elegante ¿Por qué? Porque el core Del vestido Es muy elegante Porque Los detalles Que trae el vestido Los detalles Con lo que ella Lo acompaña El peinado El tacón Y además Sobre todo La actitud Tiene que ver mucho La actitud Que ella proyecta Y ella proyecta La actitud De ser elegante Mira ves Es que es muy elegante Ella Así A ese alto Ay que guapa está Uuuu Curro Escucharon A ese alto Que suco No, no lo escucharon Porque no les estoy poniendo La música por copyright Pero quiero volver A escuchar esto Me recordó mucho A Sabes A que me recuerda A este escenario A los videos Que hacía con Girls' Generation Por ejemplo En esa parte De Que grabaron At Garaboy En un cubo Y luego Que arriba Aparecía un diamante Me recordó mucho A eso Y me recordó mucho A The Boys A The Boys Me está recordando mucho Por los planos Tan amplios Que está sacando el video Que son muy característicos De la SM Entertainment Pero esta nota alta Que dio mi comadre Me recordó demasiado A At Garaboy Ahí te voy otra vez Está muy para TikTok La canción Trae muchos sonidos Para ser muy 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 honesto Te voy a hacer muy honesto Con el corazón en la mano Con la sinceridad En la lengua Y aún sabiendo tú Que yo soy muy fan De Girls' Generation Soy muy fan de Jessica Y esto que te voy a decir No es ni porque yo diga Ay No me gusta la Jessica No Para ser muy muy honesto Jessica tiene una voz Impresionante Ella se encargaba De hacer el soporte De muchas de las integrantes De Girls' Generation E incluso de la Tayon Y el rango vocal de Jessica Está compitiendo Muy cabrón Con el de Tayon Solamente que Tayon Pues ha trabajado más su voz Y tiene más experiencia Pues mi comadre Dejó mucho tiempo Ah pero pregúntale De vestirse bien Ahí se agarra del chongo A la Tay Jessica no tiene El gran repertorio musical Son pocas las canciones De Jessica Tiene mini álbumes completos Pero todos van Bajo el mismo sonido Y no es que yo critique eso Porque me gusta Porque me gusta Escuchar a Jessica Pero Jessica no tiene Uy Las canciones más poderosas Del condado Ni tampoco tiene Los temones así Más populares del mundo No Jessica lanza música Para complacer A sus fanáticos Para mantener vigente Su imagen Porque al final de cuentas Ella vive De la imagen que proyecta Porque Tiene una marca de moda Entonces ella Tiene que estar vigente Y entonces como que Hace todo esto Para que ella Tenga una presencia Ante el público O sea El principal negocio De Jessica Ya no es la música Ni siquiera es como El entretenimiento Dentro del ámbito musical El principal trabajo De Jessica Es ser diseñadora De modas Su marca de ropa Ella es empresaria Entonces le dedica Más tiempo A ser empresaria A ser celebridad De televisión En reality shows En programas De variedades En entrevistas En mostrar su estilo De vida Y el estilo de vida Que ella proyectaba Muy de acorde A la marca De Blanc y Encler O Blanca y Clara Que es Bueno Blanc y Encler Porque no es Blanca y Clara Y a mi personalmente Jessica No me gusta Por la música O sea Me gusta su música Jessica me gusta Por todo el conjunto De lo que es O sea Desde la imagen El cabello Los tacones La forma tan característica Que tiene ella De hablar Me gusta seguir a Jessica En redes sociales Porque es aspiracional Porque tú la ves Y dices Ay chingada vieja Tiene una vida perfecta Está bien acuerpada Guapa adinerada O sea Algo que no te voy a poder negar Es que Jessica Tiene un talento vocal Impresionante Podrá ser Que no nos ha lanzado música Por los motivos Que ella quiera Pero una cosa Es que no lance música Y otra cosa Que no tengo Un talento vocal extraordinario Ella tiene una voz Impresionante Y no es de ahorita Ya escuché El proof O sea Todo el El previo La muestrita Que nos dio De lo que va a ser Todo el álbum Y todo el álbum Es bajo este concepto Musical De Jessica No sé Si hay lanzamiento físico De este mini álbum Espero que sí Y quienes lo hayan comprado Que lo disfruten mucho Yo no lo compré No sé quién lo vende en México Porque Mis comadres Comadres de Popo Sewell Si lo van a vender Call me Pero bueno Este Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye